Alex Cáceres de Temigración. Alex Cáceres, adelante, le escuchamos. Muchas gracias, Jorge. Compañero, estamos mostrando las imágenes junto a Luis Cefiallo, cómo ha quedado el edificio del Instituto Nacional de Migración. Y aún hay los hondureños que estaban presentes en este sector, que andan haciendo trámites migratorios presentes y están un poco nerviosos por todo lo que han vivido. ¿Usted anda con su familia y amigo en un trámite y nervioso por todo lo que ha ocurrido en este sector? Sí, pero cuando ya venimos ya había pasado todo ya. ¿Pero genera esto un poco de temor? Temor, genera temor esto. ¿Y ahora qué le dijeron? ¿Que lo van a atender? Están averiguando, a ver qué dicen. Bueno, están averiguando a ver si van a atender. ¿Usted estaba aquí, señor? ¿Usted lo ve que está un poco nervioso ahí al ver que quebraban vidrios y todo? Sí, porque tenía una entrevista acá y vine justo a tiempo cuando estaban pedreando, hombre. Entonces ya no fue posible y ellos le están sacando provecho a esto porque no quieren atender en la tarde. Y ya las manifestaciones ya pasaron. ¿Se han suspendido? Le dijeron la... Dicen que hasta el lunes y que hasta el lunes, aunque hay personal del administrativo de adentro, que sí quieren, pero los guardias dicen que nada. Nada. ¿Perdió la cita? Dicen que vengamos al lunes con la misma cita. Bueno, vamos a ver si nos dan chance solo de mostrar. Amigos, ¿podemos mostrar los ventanales? Bueno, la seguridad pues no nos deja ingresar. A los manifestantes sí los dejaron ingresar, pero a la prensa no. Pero bueno, mostremos aquí de afuera del edificio cómo ha quedado. Mire, así ha quedado el Edificio Nacional de Migración. Mientras pasó en este sector la manifestación, todos los ventanales dañados, todos los ventanales quebrados y pues se ha suspendido momentáneamente la tensión. Les han dicho que hasta el día lunes pueden venir a todos los que tenían su cita programada y han perdido muchos su tiempo y su dinero porque vienen desde largo, así como el señor que acabamos de entrevistar, que viene desde fuera de la ciudad. Seguimos en este recorrido, Jorge Milagros, mostrando lo que ha quedado y de igual forma dando cobertura a estas manifestaciones. Voy con ustedes. Gracias, Alex Cáceres. Ahora hacemos un contacto con nuestra compañera Jocelyn Flores también que tiene...